¿Qué, Matías? Gracias, no hay problema. Pero hay una discusión muy interesante que se dio a partir del discurso de ayer del presidente. ¿Qué debo decir? Breve, corto, intenso, fuerte, como siempre, pero sin el exceso de carga, crispación y de puteadas, hay que decirlo, que tuvo, por ejemplo, el del par que les ama. Es como si hubiera corrido, yo lo he discutido con otros analistas, una especie de mentalidad de Emilei parecida a la que tuvo en el debate con Sergio Massa, cuando no entró en provocaciones y no levantó el tono, porque eso era lo que quería Massa. Pero hay un corte de lo que dijo ayer en el Centro Cultural, que no se llama más Néstor Kirchner, y sí se llama Libertad... Domingo Faustino Sarmiento. La verdad incómoda de la educación argentina es que la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta. En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir, ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar. La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma. Bueno, bien interesante, porque hay como dos pensamientos acá. Una, che, pongamos la energía en la educación inicial, que ahí tenemos problemas. Claro. Y la otra, que abre la discusión de nuevo, no sigue siendo aún así como está Chapelota de la universidad pública una herramienta de ascenso social para los más pobres. Los datos dicen que sí. Hay datos que son oficiales, están chequeados y dicen que el 68% de los estudiantes ingresantes a la universidad pública son primera generación de universitarios. 68% de estudiantes que pueden lograr lo que sus padres no pudieron, tener un título universitario, dice uno de los expertos que habla del tema. ¿Le puedo pedir una primera mirada a Alejandro Rosich? Sí, claro. Luis Alejandro, buenas noches, gracias. ¿Qué tal? Sí, estoy completamente de acuerdo con vos. Creo que la educación pública es tremendamente importante, básica, la primaria, la secundaria, la universidad, y creo que por eso el gobierno está dando esta batalla de no dejarla en manos de psicópatas que nos corren con falsas causas, gente hipócrita que se abusa de posiciones de poder y no rinde cuentas cuando debiera rendirlas. ¿Quiénes son ellos, Alejandro? Bueno, las autoridades actuales de las universidades, todos aquellos que están simulando gran preocupación por el hecho de que Milley está en contra de las universidades y que las va a cerrar, lo cual es a todas luces una mentira absoluta, pero digamos, estamos acostumbrados a esta hipocresía y esta psicopateada constante con la cual el kirchnerismo y todos sus asociados, porque no solo son peronistas y kirchneristas los que están en esta onda, estamos acostumbrados a que intenten corrernos con falsos ideales, siendo realmente como estafadores, ¿no? Si uno va a los hechos, son estafadores, son hipócritas. Y creo, lo que me gusta de Milley es que no se deja más correr por esto, digamos. Y en ese sentido, ¿qué te generaron las marchas universitarias que se dieron en la calle y la gente que participó? Me parece que queda muy claro que hay un intento político, un montón de gente que está desesperada porque ve que su opción política ya no va más, ya no va más la mentira populista, la estafa, la patota, o por lo menos, no sé si no va más, pero por lo menos hay un... ¿Cómo se llama? Contendente, contrincante, un contrincante muy contundente, ahí estaba el error de las palabras, un contrincante muy contundente dispuesto a dejar todo por dar esta batalla, un presidente raro que no le importa su futuro político, sino que le importa que las cosas salgan bien. Y que discute en la calle, ¿no? Hay otro tema muy interesante para hablar acá con Alejandro, con Luis, con Silvina Martínez, con Agustina, con Hugo y con Mariano Pérez. La discusión en la calle, es la discusión en la calle que está generando, dicen algunos, una escalada violenta. Que dicho sea de paso, es otra discusión, lo voy a plantear en editorial. Hay quienes dicen, che, vamos al frente, aunque nos rompan la cabeza. Y otros dicen, che, le estamos dando de comer a lo que quieren romper todo, porque la economía o la macro está yendo cada vez mejor. ¿Cuál es tu mirada sobre esto, Mariano Pérez? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Y bueno, la verdad que la escalada de violencia en la calle se ha dado por parte del kirchnerismo, por parte de la izquierda, por parte de toda esta gente que siempre ha demostrado ser violenta, ¿no? Porque yo siempre, y el año pasado en la campaña, escuchaba hablar de la violencia de los libertarios, el peligro para la democracia que representábamos los libertarios, el peligro para la democracia que representaba mi ley. Y ahora yo veo un presidente de mi ley que está atado a todas las reglas de la democracia, no lo he visto hacer un solo acto antidemocrático, y he visto al kirchnerismo y a toda esta gente que se dicen los dialoguistas, también porque he visto también a los radicales pegarle a, bueno, Frank Fijab, me han pegado a mí también, gente que se dice tan dialoguista, gente que es el amor y la paz, bueno, golpear gente en la calle, atajar personas porque simplemente van a hacer preguntas o porque piensan distinto a ellos. Parece ser que los intolerantes estaban del otro lado. Hubo un nuevo episodio que, por supuesto, se viralizó mucho este viernes, en la previa de lo que fue el acto de Karina Milei en La Plata, donde ocurrió lo siguiente, mirá. Ahí están pateando, por lo que entendemos nosotros, a unos chicos y unas chicas libertarios, chiquitos que, no sé, tienen 18 años. Ahí está, ¿ves? Ahí lo están pateando. Y el que viene corriendo, poné el loop de nuevo del video, el chico que viene corriendo, estuvo con nosotros el viernes, es un dirigente universitario de La Libertad Avanza. Ahora se me escapa el apellido, pero ya lo vamos a buscar. Ahora, patear en el piso. Un chico muy moderado, argumentativo, bonicato, ¿no? Que no gritaba y que tiene como objetivo discutir en el seno de los claustros, en las universidades, una política que no es la, para utilizar las palabras del supuesto progresismo, la hegemónica. Bonicato es el que corre hacia las cámaras. A ver, ahí está, ahí está. Se entiende, ¿no?, lo que estamos diciendo, Mariano Pérez. Sí, sí, y además, bueno, vemos esta agresión en la calle, a las afueras de un acto, en la previa de un acto, porque también escuché mucho al kirchnerismo y al periodismo kirchnerista decir que, bueno, que estaba justificado porque nosotros íbamos a las marchas a provocar a la gente, nos metíamos en la boca del lobo, es como ir con la camiseta de River a la cancha de boca. Bueno, ahí vemos que claramente esa gente es agresiva en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier contexto, porque ahí están en la calle, ahí están a plena luz del día, ahí no hay gente que reconocen por tuitear o por subir videos a YouTube, hay gente que simplemente piensa distinto a ellos, y eso es lo que los hace atacarlos en la calle, eso es lo que los hace patearnos en el piso, y eso es lo que demuestra que son gente realmente violenta y completamente agresiva, ¿no? ¿Son episodios aislados o esto puede aumentar y multiplicarse para vos? No, bueno, no son episodios aislados por parte del kirchnerismo, por parte de esta gente que es totalitaria, que tanto se ha llenado la boca hablando de fascismo contra los libertarios, esto es verdaderamente fascista, atacar gente porque piensa distinto a uno. Yo no creo que sean casos aislados, yo creo que es realmente la mentalidad de estos tipos y su verdadera naturaleza, están asustados, están preocupados porque a Miley le están saliendo bien las cosas, entonces en esta desesperación estos manotazos de ahogado deciden desquitarse con lo primero que se cruzan que piensa distinto a ellos. Hay dos puntos acá, lindo para charlar con Alejandro. Uno, che, dicen que no flojemos, pero hay que ir a poner la cabeza, y si le rompen la cabeza a uno, esto no sabemos cómo termina. Y lo segundo, esto está sucediendo porque los números de la economía, la macro, como diría el ministro Caputo, están pegando la vuelta, o porque el anclaje... Hay una encuesta que creo que todavía no se publicó, hay una encuesta de expectativas económicas que es muy favorable basada en el anclaje del tipo de cambio, del dólar blue. ¿Qué es, Alejandro? Solo podemos, digamos, tejer hipótesis, ¿no? Pero puede ser que las cosas estén saliendo bien, que haya un presidente dispuesto a dar la batalla con total claridad, que no se coma ningún amague de los supuestos bienpensantes, del progresismo, que siempre simula preocupación por la pobreza, pero no para de generarla. Y puede ser también el hecho de que haya un cambio de época muy fuerte, que la juventud ya no se identifique con este ideal revolucionario autoritario, y que empiece a querer incorporarse a un mundo distinto, a un mundo, digamos, global que va por otro lado. Te sumo, Luis Gazulla, primera mirada, buenas noches. Buenas noches, Luis. Bueno, sí, efectivamente, lo que decían en la mesa, ¿no? La intolerancia absoluta del kirchnerismo, que yo creo que les molesta mucho cuando sienten que alguien les disputa la calle. Vos decís que ese es el punto. Sí, porque lo ves en el periodismo militante, que no aguantan que haya canciones como de cancha, que quizá nosotros desde el punto de vista periodístico tampoco nos gustaría tanto con estos insultos y cuestiones de distinto tipo, pero que ese monopolio de los cánticos políticos lo tenía el kirchnerismo hasta hace 30 segundos. Bueno, hay en esta especie de tendencia al insulto cada vez más fuerte, de parte del kirchnerismo, algo que todos los días deja una marca un poquito más embromada. Ahora, escuchemos y miremos esto que sucedió ayer, yo no sé si fue antes, durante o después del acto, en la previa, ¿no? de el acto en el que el presidente Milley decidió cambiarle, bueno, el gobierno decidió cambiarle, el presidente Milley hizo efectivo, el nombre del centro cultural Néstor Kirchner por el de Libertad Domingo Faustino Sarmiento. Frente al centro cultural Kirchner, mirá cómo pasa la policía por atrás, estamos custodiados por todos lados, porque allá Plaza de Mayo acabamos de venir, y está directamente militarizado. Acá tenemos el centro cultural Kirchner por ahora, igual está en nuestro corazón, por más que le cambien el nombre, cuando volvamos se lo vamos a volver a poner. Bueno, a ver, pensé que íbamos a poner otra cosa. Es una mirada distinta, sesgada, uno podría decir, es una mirada distinta, sesgada también. Ahora, yo te pediría que busques, lo puse el viernes, me pareció bien interesante. Alguien que se reconoce como un militante kirchnerista, diciendo, che, muchachos, nosotros éramos la víctima de este quilombo, y hoy resulta que vamos a salir a romperle la cabeza a los libertarios, y que vamos a seguir considerándonos progresistas, pacíficos y víctimas de la violencia. Siempre la patota fue peronista, y el engaño es presentarla como la insurgencia popular, es una idea revolucionaria, entre comillas, un poco tosca, es la patota que defiende a los delincuentes, está clarísimo. Lo que tiene interesante en nuestro momento actual es que esto se empieza a ver con claridad. Antes no se veía así porque no éramos capaces, o porque no había un presidente confrontativo. A mí me parece que el tono de mi ley, un poco sacado y, digamos, agresivo, es precisamente útil y correcto, porque desnuda toda esta situación. A mí me encanta, yo me siento representado cuando lo veo a él decir cosas así, extremas. Perdón, aún cuando a veces no discrimina, o parece que le va a tirar con un cañón a un mosquito, que vos no sabías ni que existiera el mosquito. Es que yo no veo eso, yo creo que hay muchos que se hacen mosquitos y son monstruos. Digamos, la idea de no, hay que dialogar. ¿Dialogar para qué? Para sostener el equívoco que avala la delincuencia. A mí me gusta que el presidente sea ahí tajante, me parece que llegó el momento de serlo. Y creo que es realmente muy, digamos, útil y despierta una adhesión muy grande en la juventud y en un montón de gente que está harta de los modales correctos para encubrir negociados, corrupción, falta de gestión. Porque en general todo el peronismo y el kirchnerismo ha tenido una absoluta falta de gestión. Mientras se dicen preocupados por los pobres, por los estudiantes, por los jubilados, han destruido todos esos universos. Entonces, frente a esa hipocresía hay que ser directo, claro y contundente. Luis, vos pedías un video. Ah, sí. Ahí lo tenemos, mirá. A ver. Yo banqué al kirchnerismo, soy peronista, he bancado un montón de gobiernos peronistas, qué sé yo, me hago cargo. Yo nunca vi que haya gente de derecha que nos esté corriendo, que a un periodista o lo que sea, desde la dictadura que no lo veo. Le estamos todo el tiempo diciendo a estos tipos que son fascistas, que son la dictadura, que quieren matar gente, que esto, que lo otro. ¿Y qué hacemos? ¿Lo vamos a linchar? ¿En serio, boludo? ¿200 tipos contra uno? ¿En serio? ¿Y por eso no se puede decir cosas en las redes? Porque para que te linchen, no lincharon a un pedo, boludo. No lincharon a nadie en corrientes porque se robaron a un pibe. No lincharon a un diputado, no lincharon a nadie en misiones, que hay una cofradía de diputados pedos, boludo. Se le robaron los depósitos de los bancos, no linchamos a nadie. Dejémonos de joder, boludo. Dejémonos de joder. Ahí está, ¿no? Interesante porque en las redes hay una chica, que se autopercibe como una chica, que estuvo en Parque Lesama junto a otros chicos, kirchneristas, que dijeron, dijo ella, ¿no? Éramos diez, lo reputeamos arriba abajo. Y no pasó nada, no nos corrieron. No existía esa cosa de que digo algo inconveniente y me puede llegar a pasar algo y me rompen la cabeza, ¿no? Exactamente. Y vos, Mariano, ¿cómo lo ves? Porque el kirchnerista que aparecía antes decía que le van a volver a cambiar el nombre y nadie fue a pegarle, ¿no? Y a ustedes los corrieron y a vos más de una vez. Sí, sí. Bueno, esto que decía también en el video anterior de que se decía el año pasado y yo me acuerdo de lo que se instalaba en los medios de que se iban a armar patotas neonazis que iban a salir a perseguir minorías, que iban a salir a perseguir, no sé, homosexuales, mujeres, gente de todo tipo. Yo no me acuerdo de eso porque me parecía... Si lo dijeron, me decía estar delirante que no le di bola, pero lo decían eso. Desde el kirchnerismo se instalaba todo eso del progresismo, que íbamos a salir a perseguir gente, que éramos malvados, que éramos fascistas y resulta ser que los que están persiguiendo gente que piensa distinto son ellos. Que los que le pegan a un chico que va a una marcha a preguntar son ellos. Yo vi un montón de periodistas kirchneristas y es más, di un par de notas a medios kirchneristas en Parque Lesama y nadie les dijo absolutamente nada. Los habrán chicaneado. Había un Mariano Pérez del otro lado, digamos. Claro, con menos suscriptores, pero sí, gente que está claramente identificada con el kirchnerismo y nadie les fue a pegar, nadie les fue a curar, nadie les fue a escupir, nadie les fue a hacer nada. Ya pasó la violencia política. Alejandro, ¿qué quiere decir algo? Perdón. Veo este video del muchacho que dice, ¿qué estamos haciendo? Bueno, me cae bien el muchacho, por supuesto, me parece una buena actitud y me surge la pregunta que creo lógicamente imprescindible a partir de ahí. ¿Por qué sos peronista? O sea, ¿por qué sos peronista? ¿Por qué sos radical? ¿Por qué sos macrista? ¿Por qué sos lo que sos? ¿Qué son esas identificaciones como autoadhesivos que te fijan en una posición que te impiden después tratar con la realidad de manera correcta? A mí no me importa Macri, no me importa mi ley, no me importa Cristina, no me importa nadie. Lo que quiero es que el país avance. Perdón, Alejandro, y llena de consignas. Porque viste que son... Horacio Cava, durante toda la semana me estuvo diciendo, Luis, revisa porque hay millones de argentinos que creen que mi ley va a cerrar la universidad pública. A ver, ni quiere, ni puede y sería un delibrio. No creo que haya millones que estén pensando en eso, la verdad. No sé si son millones. Ahora, hay mucha gente que te repite, gente grande, adulta, que te repite eso y yo le decís, pero pará, a ver, yo no quiero defender a Miguel, a mi ley o quien sea. Es una tontería lo que está diciendo. Hay que defender a mi ley, ¿cómo que no hay que defender a mi ley? Si es un presidente que sirve. Que los presidentes hagan lo que tengan que hacer. Hay que defender a los presidentes que sirven. Pero volviendo al tema anterior, perdóname que estoy muy interruptor. No, 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 dale, dale. Pero yo creo que lo que es interesante pensar en términos políticos son las identificaciones. A mí me ha pasado de encontrarme con gente que me dice, no, yo soy peronista porque mi familia es peronista. ¿Pero qué es? ¿Una herencia? Es como ser de ferro, de boca, de platense. ¿Soy de platense por qué? Porque mi familia es platense. ¿Es tan arbitraria la posición política o te importa la realidad y estás mirando lo que pasa? Y una es emocional y la otra es racional, además, ¿no? ¿Por qué no estás emocionalmente conectado con los presidentes que sirven? Y la otra cosa que pasa en las universidades, y es interesante discutirlo, y me parece bien, y es sano el debate, porque va a salir a la calle ellos también, es que desde los claustros hacia adentro hay una discusión chiquita en donde, por ejemplo, se habla de democracia formal o no tan representativa. Hay una chiquita que creo que, perdón, una chiquita, la chica que trabaja en el streaming carajo, ¿cómo se llama? Marilu. Marilu, creo. Sí, sí, una amiga, le mando un abrazo. Bueno, que le pregunta con, me parece que con argumentos y con precisión, y entiendo que con respeto también, volvamos a verlo, a un estudiante, una dirigente estudiantil, le dice, che, Milei, ganó hace cinco minutos, discutamos las cosas. Bueno, mírenlo. A ver. Abajo, el gobierno de Javier Milei. Hay que derrotar la iniciativa conjunta en la situación en la que estamos, no pueden ser acciones suaves, porque el gobierno le subió el tono, digamos. El gobierno ganó en democracia. La democracia no es tan representativa, por más allá de que haya sido elegido, el pueblo puede cambiar de parecer. Entonces, el pueblo, siendo ustedes que consideran que represente la totalidad del pueblo de la nación argentina, por dedo, gracias, no están de acuerdo con el gobierno y están haciendo un plan para tirarlo abajo. No creo que el pueblo habla por sí solo. Acá nadie quiere laburar más de ocho horas, porque el gobierno ataca con reformas laborales que flexibilizan las condiciones laborales. El pueblo ya votó. Muchas gracias. Interesante, ¿eh? Interesante el rol de la juventud, me parece. Clave. Ahora, Mariano, nosotros dijimos algo en la semana que se malinterpretó. Yo se lo dije a Fran... Estuvo acá. Fija. 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 Se malinterpretó. Yo no digo que no den el debate en la calle. Yo te he visto, oh, bien paradito. Ahora, entienden que tienen que mirar con todos los ojos que puedan. Y ser muy cuidadosos y no pasarse... No digo provocación, ¿eh? No pasarse, porque si no, no puede trabajar, ¿no? O sea, si los que quieren preguntar no preguntan y se autocensuran, no pueden trabajar. Pero entienden que el que se pudra todo y la violencia puede perjudicar al gobierno, a ustedes y a nosotros también, ¿no? Sí, a ver, uno entiende cuando se mete en esos contextos y en esos lugares con qué gente está tratando, ¿no? Yo sé que la gran mayoría de esa gente donde me meto en las marchas de quilleristas, de izquierda, etcétera, 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 son gente que tiene una violencia por dentro que seguramente los va a llevar a insultarme, a atacarme. Pero bueno, uno también muestra esa realidad, muestra la verdadera cara de esa gente. Y vos podés comprobar en todos mis videos, yo no hago ninguna edición ni nada. Ahora pongo toda la cobertura como es, una hora metida ahí adentro, que no hay ninguna provocación. Ahora, Mariano... Yo simplemente a preguntar a la gente y esa gente también, que si el hecho de que ver mi simple cara te provoque a que me querés pegar, a que me querés matar, a que me querés pegar en el piso, que me hay que tener una piedra, bueno, el problema es tuyo. Yo le preguntaba eso recién, Mariano, a Fran Fijá, le preguntaba, ¿no? Si le quedaba alguna reflexión después de lo que había ocurrido de decir, ¿ahora bajo un cambio o no? Todo lo contrario. Una vez él decía, bueno, no, la batalla cultural hay que darla, era su respuesta. Y en ese sentido te pregunto lo mismo a vos, ¿no? ¿Queda alguna reflexión a partir de estos días? Y también te repregunto esto, él decía, están buscando un muerto y le echaba la culpa directamente a la cámpora. ¿Vos qué pensás? Sí, bueno, a ver, yo creo que tampoco podemos dejarnos amedrentar y correr por esta gente, ¿no? Yo voy a seguir yendo a las marcas a cubrir, yo voy sin miedo, yo voy... Porque eso también es lo que buscan esta gente, ¿no? Buscan instalar el miedo, buscan que tengamos miedo de ir a preguntar, buscan que tengamos miedo de levantar la voz. Porque esto también se ha dado en un montón de ambientes, como en las clases, como en un montón de lugares donde la gente tiene miedo, en la mesa familiar de levantar la voz. Y si uno agarra y con la exposición que tiene demuestra tener miedo, dice, sí, ¿sabes qué? Me tocaron una vez, me retrocedo, me voy. Bueno, eso es lo que buscan ellos también, buscan que retrocescamos y buscan que retrocedamos y buscan así como con el presidente, mire, que retroceda y que todo el tiempo van a medir esa vara y si ven que logran tener éxito con la violencia, van a seguir imponiéndola. A mí lo que no me gusta es el cantito, entre otras cosas, a donde vayan los iremos a buscar, como a los nazis los decían, cuidado, cuidado, cuidado con las cosas que dicen, porque eso también es violencia, es una violencia verbal, ¿no? Y es banalizar, entre otras cosas, el holocausto. Sin duda, pero yo creo que la época no da para un gran desastre de violencia. Sí, tenés esa mirada. Tengo esa sensación. Hay casos aislados, por supuesto, muy reprobables, suponiendo que alguien vaya a provocar, bueno, putealo, pero no lo podés tocar. De ahí a los golpes hay un paso, digamos, excesivo. Sí, intentar matar a alguien directamente, ¿no? Yo no creo que ellos realmente estén queriendo matar a nadie, les gustaría mucho, pero no son tan tontos como para hacerlo. Si lo llegan a hacer, se hunden para siempre. No creo que la época esté para semejante nivel de peligro. Pero bueno, de todas maneras, tenemos que intervenir, como vos decís, reforzando la libertad de expresión y que cada uno pueda ir a decir lo que quiera. Y después está el manual, el pequeño manual del peronismo autoritario ilustrado, ¿no? Asume un gobierno que no es peronista. Va, vuelve, ley base, pum, con minoría, no es tan fácil, le puede ir bien, le puede ir mal. Están buscando todo lo posible para no dejarlo gobernar. Guillermo Moreno, impresentable, es uno de los grandes ejemplos. No abre la boca si no hay asamblea legislativa y juicio político. Y el otro es Grabois. Tic-tac, 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 dijo la última vez, este otro, violento e impresentable. ¿Por qué esta semana también fue la semana de Grabois? ¿No, Luis Gasullar? La semana de Grabois. ¿Qué semanita tuvo Juan Grabois? Si te parece, compartimos un breve video que es una síntesis de varias cosas que le pasaron a Grabois y que fueron noticias. Estoy enfrente de la casa de Fernanda Minio, en el barrio La Cava, de San Isidro. Ahora les vamos a mostrar dónde vive Fernanda Minio, la que en la televisión acusan de ser cualquier cosa. A Fernanda Minio nunca le pudieron encontrar nada, entonces ahora le inventaron que ella, que es la gran bandida del mundo, se robó una moto. La próxima vez la pensaba de nuevo. Sos un hijo de p***, Grabois. Me rompiste la pierna, hijo de p***. ¿Cómo puede ser que no haya un solo policía, loco? Bueno, y falta el dato más importante a mi entender, que fue ayer, por la tarde, hubo un acto político. Juan Grabois anunció, pidió la unión del peronismo y dijo, yo voy a encabezar la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires. Claramente le mando un mensaje. Si lo tenía consensuado con Cristina, bienvenido para él. Ahora, si no le están mandando un mensaje al kirchnerismo, a la cámpora, yo quiero jugar y quiero encabezar. También algunas personas que consultamos decían, lo que pasa es que ve que empiezan a avanzar algunas causas y necesita lo fuero, no quiere terminar como Milagro Sala. En el video dijo algo que es incorrecto. No es que no le encontraron nada a Fernanda Minio o que nosotros o el periodismo la persigue.